qué pasos amigos una vez más estamos iniciando un vídeo para la página de nosotros de facebook pues no hemos subido más vídeos todos estos días sobre después que he subido la caja de los huevos que teníamos allí hace poco ya y los pollos nacieron que son estos pues quiero hacerle este vídeo gente para que vean que los pollos llegaron a nacer todos son esos pollos aparte de esto que tenemos aquí esta es la incubadora la volvimos la recaigamos más es como una pistola que te la tiro pues aquí tenemos los otros polluelos recuerdan que era mucho huevo que tenemos nosotros ahí ninguno se ha dañado nacieron todito vivito y están colgando pues no daré más detalles gente solamente le quiero dejar dicho que los polluelos nacieron están vivitos y colgando no vuelto a hacer un vídeo más pero lo estaré haciendo más menudo si me sigues apoyando en la página de facebook y en la página de youtube así que si tú quieres tener tu incubadora casera y te dejaré todos los detalles cómo funciona esta incubadora casera y ya las recargamos de nuevo pues son unos huevos muy especiales que tenemos ahí y con sintemo tanto y sin nada y está siempre de tapada eso en cuadra casera todo el tiempo tiene esa temperatura sin termotato sin nada así gente que dejaré vídeo por aquí si necesita los detalles te dejaré escrito o te dejaré en un vídeo así que si este vídeo llega logra ser apoyado por favor suscríbete y activa la campana para que lleguen más notificaciones de nuestro apoyo en la incubadora así que nos veremos en el siguiente vídeo gente hasta la próxima